Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente. Adiós llantitas, bebe esto antes de acostarte y dile adiós a la grasa de tu vientre en ocasiones, nuestro peso no es exactamente el que deseamos tener, y la figura que vemos en el espejo, no nos parece la mejor, ya que se nos hace muy difícil controlar nuestro peso, puesto que la mayoría del tiempo, terminamos consumiendo alimentos que nos hacen engordar bastante. Y si esto le sumamos la poca actividad física, todo esto da como resultado, las famosas e incómodas llantitas, que no es más, que grasa acumulada alrededor de la zona abdominal. Dicha grasa, además se puede acumular en otros lugares, como en las piernas, brazos, etc. Por eso en este vídeo, te vamos a enseñar a preparar dos bebidas, que debes combinar como te vamos a indicar, porque una acelera tu metabolismo, y la otra te ayudará a depurar tu organismo, para que puedas deshacerte de la grasa abdominal. Para la primera, vas a necesitar de los siguientes ingredientes. Para la segunda bebida, esto es lo que vas a necesitar, una cucharada de chía, una manzana verde, una cucharada de linaza, una taza de agua, y si lo deseas, una cucharadita de miel. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo, con sus amistades del facebook, no se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.